Desastre Cerro, desastre. Muy pobre. Alfeo Diego, fuera. No me vergüenza, no me vergüenza, Cárdenas. Aguante Cerro, aguante Cerro. Hazó el partido, hazó. Malo, 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 malo. Generoso el fútbol con Luis Rivero y con Enzo, mamá querida. Enzo Jiménez. Lamentable, lamentable Enzo. Horrible al vistraje, todos sabemos quién compró. El aviso tiene que usar la camiseta libertándome allá. Pésimo Cerro. Cerro creo que no gana nada. No juega nada Cerro, será. Pudimos hacer más, pero no se dio. Si ganamos, igual nos quitaban los tres puntos, así que reprogramen los de la APF. Este partido fue una práctica para el otro sábado. Una práctica, pero un equipo duro, pero Olimpia preparaste. Ahí tenés. Para que no digan después que ganamos con dos hombres. Bien Cerro, bien Cerro. Al arbitraje, un desastre. Pero Cerro debió ganar este partido. Lindo partido, lindo partido. Estos son los partidos que no podemos dejar de ganar. Libertad con diez hombres, nosotros con once y perdimos una oportunidad magnífica. Se defendió bien. Se defendió bien Libertad. Bien Cerro, primer tiempo, pero cuando quedamos con un nombre más me pareció que Libertad es el que haya quedado con los once dentro del campo. Lastimosamente nos empataron muy rápido y ahí el referee ya nos dejó más jugar. Lastimosamente. ¿Y hace falta un nueve a Cerro? Hace falta un nueve y también un lateral derecho urgente porque así no podemos seguir. Y bueno, Cerro perdió dos puntos importantes que vamos a hacer. Silva jugó gratis el partido también. Y Churín no le pega nada, ¿verdad? Realmente, físicamente, preocupa al equipo. Vamos a ver qué pasa. Viene el clásico y tengo que ganar, cueste lo que cueste. Si no juega Cecilio el clásico, ¿quién tiene que hacerlo? Creo que no va a jugar Cecilio. Si tiene dengue es muy difícil. Y prácticamente así como presentó el equipo titular con la diferencia. No hay lobo. Tiene que ser un nueve, tiene que ser otro medio campista. No, no, no. Hay muchas variantes. No tenemos banco. La verdad que el partido para mí fue un partido clave para irnos Cerro Puerteño hacia adelante. Lastimosamente con la expulsión de Libertad Cerro no pudo aprovechar. Los diez hombres que tenían Libertad y Cerro yo creo que le falta a Delantero. Lastimosamente no pudo ser. Tiene que poner más huevos Cerro. Vamos con Libertad, equipo chico, viejo. Se pasó haciendo tiempo. Igual por toda la vida, fuerza Cerro. Qué loco el partido, che. Falta mucho delantero. Dale Cerro. Falta Cerro un poquitito. Estamos bien, pero hay que ponerle más huevos nomás. Pero estamos jugando bien. Solamente que hay que meterle más huevos nomás. Pero después estamos bien. ¿Pasa un delantero? Y más huevos lo que le falta a la cancha a los perros porque hay jugadores ahí a patada. O sea, le falta más huevos a los perros porque hay jugadores, hay delanteros, medio de campita. No falta con nada. Pero hay que ponerle más huevos, bro. Tengo que entrar yo de delantero. Yo que soy el limpito, pero aguante Cerro le calla. Diputado, muy diputado. Pienso que a Cerro le falta un centro delantero, un definidor. Y le falta un 10 que distribuya la pelota en el medio. Ese es el problema de Cerro. No tiene alguien que distribuye la pelota en el medio.